Buenas tardes estamos con Kevin Darío Machado Cuellar acá en Buenavista Quindío vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío, me da mucho gusto mi nombre es Dierce Pante vamos a hacer un cheque de seguridad, ponen la cámara acá al frente así 2, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ¿estamos listos María Alejandra? ¿A disfrutarlo? Dierce Pante ¿Ven dónde estamos? yo como te veis, no sé si está ahí bacán y es muy molesto Però Buenavista tiene perfecto, es seguro acá atrás, Armenia, Barcelona, por ahí está Montenegro que no lo molesten ahorita que no hay tiempo porque para despegar podemos parar el despegue vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver